Esta es la voz, Colombia Aquella rosa muerta, en la calle espera Mensaje tras mensaje, preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada, y ahora todo está de mal Si no te supe amar, no fue por mí No creo en el amor, no es por mí Si no canse entender y te perdí Si cada día que me alas te hace sufrir No, no Pero vente otra vez, con los ojitos he apagado En el ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve Una promesa de aquel último café Con un montón de suerte otra vez Con un montón de sueños roto Con la dulzura de un amor que nadie ve Con un montón de sueños roto Con un montón de sueños roto Con un montón de sueños roto ¡Oh! 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 Esta es la voz, Colombia ¡Oh! 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 ¡Oh!